Vamos a entrar en materia y como siempre nos acompaña todos los miércoles nuestro pedido Israel Zúñiga. Hoy vamos a estar hablando de la escoliosis en nuestro segmento de terapia ocupacional. Vamos a describir qué es la escoliosis y bienvenido Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias, una vez más. Bueno, escoliosis es una curvatura anormal en la columna, la cual es vista de forma posterior. Es decir, cuando tú paras a la persona de espalda a ti, se supone que... Vamos un momentito, Erika, regálame, ponte de espalda. Si tenemos a la persona y trazamos una regla o un péndulo, la columna debería verse completamente recta. La escoliosis va a ser la curva anormal de la columna, o sea, saliéndose del eje central. Es decir, también, la escoliosis puede ser de dos tipos, en C o incluso una combinada que puede ser en S. Gracias. Ok, pues cuéntame un poquito Israel, ¿esto se da de nacimiento o puede irse desarrollando con el paso del tiempo? Mira, la escoliosis es de tipo idiopática, se cayó la regla, la escoliosis es de tipo idiopática, se atribuye a factores hereditarios, también se atribuye a factores posturales, y como es de tipo idiopática se desconoce, que no aclaré cuál es la palabra, se desconoce cuál es su origen. Hay muchas, por ejemplo, personas que tienen condiciones, vamos a hablar de parálisis cerebral. Exacto. Si tienes parálisis cerebral en tu parte psicomotora y todo, que no estás en constante movimiento, ¿puedes desarrollar una escoliosis por eso? No es por el no constante movimiento, sino que en el caso de enfermedades o afecciones de tipo neuromuscular, como la parálisis cerebral, ¿qué va a pasar? Que hay una información incorrecta del cerebro a los músculos de todo el cuerpo. Entonces, al haber esta información incorrecta, vamos a tener músculos que están de repente más inervados, o por decirlo así, con mayor información que otros músculos. Al tener en un músculo mayor información, va a dar como consecuencia que ese músculo tenga mayor grado de contracción. Al tener mayor grado de contracción, va a hacer que se retraiga, pudiendo causar una curvatura a nivel de la columna. Adicional a eso, entonces, la falta de movimiento apropiado, va a dar como consecuencia que poco a poco el cuerpo vaya deformándose o poniéndose en una posición. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Bueno, aquí vemos un ejemplo de escoliosis en C, ¿no? Una escoliosis en C. ¿Por qué en C? Porque la forma de la columna adquiere esa posición, esa forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, hay que saber que la escoliosis se divide de tipo infantil, está la juvenil y la de la adolescencia. La más común es la de tipo adolescente, cuando ya empiezan a haber esos estirones y esos cambios en el... O sea, estamos hablando de la escoliosis leve. Claro, leve. A ver esos estirones en el niño que ya empieza a crecer. Adicional a eso, también las niñas son más incidentes que los niños en la escoliosis. ¿Por qué? Ahí afecta lo que es la parte postural. Con las niñas, ¿qué pasa cuando empiezan a desarrollarse? Empiezan a crecer los senos. Muchas veces empiezan a ocultarse. Haya o no haya protuberancia a nivel de los senos, las niñas por lo general adoptan mal las posturas. Adicional a eso también, las niñas tienden a pararse, no me salgo de cámara, en estas formas. ¿Verdad? Como recostado hacia un lado. Con la cadera hacia un lado, sacando la cadera. Como sacando cadera y apoyándose más en una de las extremidades. ¿Esto puede generar escoliosis? Puede generar una mala postura. Esto al hacerse recurrente va a ocasionar una normalidad. Una pregunta, en base a lo que estás diciendo ahora, yo leí que la escoliosis puede ser permanente o temporal. ¿Esto es verdadero o cierto? ¿Y cómo se trata en ambos casos? En ambos, la escoliosis inicialmente puede ser temporal, el niño empieza a adquirir la forma. En el caso de una escoliosis leve y que no es de nacimiento, que no es de tipo congénita. Porque en el tipo congénita, como la palabra dice, ya viene de nacimiento. En el tipo que es por mala postura, a los cinco años, cuando el niño entra a la escuela. Antes de los cinco años, ¿qué hacen los niños? Correr, brincar, saltar y andar en continuo movimiento. Cuando entran a la escuela, ¿qué pasa? Los sientas en una silla en la cual el niño poco a poco se va encorvando, va adquiriendo posiciones de comodidad. Ya empieza a cargar la maleta, la mochila pesa más del porcentaje recomendado para el peso del niño. Yo todavía no entiendo cómo hay colegios, de verdad, que insisten en mandar cantidad de libros. O sea, con eso ya está comprobadísimo. Comprobado que el niño tiene un peso de acuerdo, la maleta de pesar de acuerdo al peso del niño. Ni siquiera es a la estatura, es el peso del niño. Y también hay que tener el factor de nivel de agilidad física que el niño tiene. Esto da por dolor. ¿Cómo yo me doy cuenta si realmente ya no es congénito, creo que es la palabra que vos decís, o hereditario? Si ya tengo una escoliosis, ¿cómo me doy cuenta? ¿Porque me dio un dolor o eso? ¿No da síntomas? Sí, mira, muchos de los síntomas de la escoliosis pueden ser silenciosos, o sea que no causa dolor. Pero en el caso de un niño en el cual a los 5 años no jamás te había referido molestias o dolores de columna, de espalda. Porque el niño no va a decir, me duele la columna, va a decir, mami, me duele la espalda. Correcto. Ese niño que acaba de iniciar su etapa escolar, hay que prestarle atención. El padre, el maestro, el cuidador, tiene que ver que cuando el niño hace sus tareas, no apoye de un brazo más que el otro, cuando está escribiendo. Cuando el niño está viendo la televisión, que se siente de una forma correcta, que no se acueste en unas posiciones que pueden ser viciosas, puede dar como consecuencia dolor o molestia. Y el niño te lo va a referir, me duele la espalda, entonces hay que ir prestandole atención a si eso se va a incrementar. Israel, ¿hay terapias para esto? Claro que sí, hay terapias. Y por ejemplo, si un niño, obviamente una escoliosis que no es congénita, ¿se puede mejorar, se puede corregir? Claro que sí, los ejercicios, para eso está el niño, proceso. El niño se lleva al médico oficiatra, al médico oficiatra o el ortopeda, lo va evaluando. Para determinar, perdóname, una escoliosis hay que hacer una radiografía, primero. Hay formas sencillas de, sin una radiografía de rayos X, ver la normalidad. Conocer automáticamente. Porque si lo ponemos en contexto y lo vemos, podemos observar la normalidad. Pero hay casos en el cual la radiografía sería la prueba de diagnóstico confirmatorio, ¿no? Entonces, contestando la pregunta, del médico oficiatra, del ortopeda o médico oficiatra, debe referir al fisioterapeuta para que le enseñe al niño los ejercicios. El terapeuta ocupacional, entonces, también le enseña a este individuo y al padre cuáles son las posturas que debe de evitar y cuáles son los ejercicios también que debe realizar para que estos no vayan incrementando. Israel, ¿puede ser tan grave la escoliosis que acarrea de repente en algún punto ya cuando sea tan crítica que se intervenga quirúrgicamente o no? Sí, mira, la escoliosis leve no requiere de intervención, se trata con ejercicios posturales, con ejercicios de fortalecimiento y ejercicios de relajación. Adicional a eso, cuando ya es un tema mucho más comprometedor en el cual la anormalidad ya compromete órganos como los pulmones, el corazón, porque la postura ya empieza a comprimir o a disminuir la capacidad de cada uno. Ahí en esos casos sí se puede hacer una cirugía para corregir. Israel, hay algo muy común utilizado por nosotras las mujeres en Latinoamérica y son las fajas que hacen el papel de lo que antes se llamaba un corset o muchos trabajadores también que acuden a veces, ya por cualquier tipo de trabajo pues que ejerzan, que necesite fuerza, utilizan lo que son las fajas y los corsets. ¿Tú recomendarías el uso de esto para prevenir sin consultar o qué dirías sobre este tema? Ok, mira, hay que tener en cuenta que cuando se da una escoliosis hay un grupo muscular que está actuando más fuerte que el otro grupo muscular. Entonces, si le ponemos una faja a una persona, podemos hacer es causar una debilidad que lo he mencionado anteriormente, las fajas pueden causar una debilidad de los músculos a nivel abdominal. Entonces no estamos mejorando el problema. Ahora, hay corset que cada uno de esos corsets se le manda al, eso lo manda el ortopeda. A la medida. Es a la medida, porque él va a tener cuñas, va a tener puntos de presión en el cual va a obligar al niño a que el hombro que está más elevado tienda a deprimirse o a bajar. Entonces, a que la cadera que está más elevada tienda a enderezarse. Hay que tener algo en cuenta. Cuando vemos o evaluamos a el individuo, si me hacen una toma acá, los hombros. Por ejemplo, bien evidente, en la posición en la que yo estoy, aquí sería una evidencia de que hay una escoliosis. Retírame el micrófono. Mira el cuello de mi camisa, cómo se pega más a un lado de mi cuello en el espacio que deja del otro lado. Ahí podemos observar que hay una, ahí podemos, a ver, ahí podemos observar que aquí tenemos espacio y del otro lado no tenemos espacio. Entonces, ahí es un indicativo. Se ven desiguales. Se ven desiguales. Entonces, al igual que cuando le pasamos al niño los hombros, vemos ambos hombros deberían estar al mismo nivel. A veces vemos que un hombro está más arriba que el otro. A nivel de las caderas también. Correcto, también leí que las caderas desiguales. Esto se hace en la parte de atrás, en la parte posterior. Cuando vemos que la cadera está una más elevada que el otro, no necesariamente obedece a que una pierna está más elevada o es más grande que la otra, sino que hay una, o si puede, la columna estar incidiendo en esto. Mira, un indicativo bien común en los niños, la basta del pantalón. ¿Cómo así? La basta del pantalón. Cuando tú le ves que el niño, una de las bastas, se supone que el sastre, ambas bastas, ambas piernas son iguales, ¿verdad? Pero tú ves que una de las bastas se mete por debajo del zapato e incluso llega hasta comerse o a romperse. Entonces, hay un indicativo de que una de las dos caderas está más elevada que la otra. Y son signos que tú puedes ir observando. Cuando tú le pones un collar o un cuello al niño, un cuello al niño, un collar, tú ves que el collar se va más para un lado que para el otro. Cuando tú le pones la camiseta, y es bien evidente en las camisetas en los niños, o en las niñas también cuando le pones el acostumbrador o el brasier, tú ves que una de las tiras del brasier está más elevada, más corrida hacia el otro lado. Entonces, ahí tú vas viendo que el niño tiene o puede tener una deformidad. Por ejemplo, en niños que tienen parálisis cerebral, sus sillas son adecuadas a la forma de su cuerpo. Para mantenerlos en posición recta. O sea, la silla de un niño no le puede servir al otro niño, un poco más grande, un poco más pequeño, porque son muy caros, son hechas a la medida del niño, desde la cabeza, dependiendo de la condición de las medidas y todas estas cosas. Claro, porque si el niño, por ejemplo, sostén el micrófono, si tenemos un niño que tiene una inclinación, y nos estamos desviando un poco del tema, pero si tenemos un niño con una inclinación hacia el lado izquierdo, ¿qué tenemos que hacer en ese niño? Compensar y ponemos una cuña de este lado, porque probablemente los músculos de esta zona están más fuertes y lo hace que él tienda a una flexión. Entonces, colocamos una cuña de este lado y va a ir tratando de buscar la columna. Eso se hace. Una cuña, la enfocamos acá, si metemos, ponemos una cuña, bajamos la cámara. A que se vea su brazo, ahí está. Una cuña en este lado, porque probablemente lo que buscamos es elevar este hombro. Para compensar. Y la cuña del otro lado va acá, porque lo que buscamos es ir bajando la otra cadera. Entonces, aquí estamos exagerando un poco el movimiento. Esto es en el caso de los niños con paralizar la escoliosis. Y cuando se trata, me encanta esto, y cuando se trata de una persona por mala postura, o un niño por mala postura, ya se corrige el tema de postura. Ejercicio, ejercicio, y el padre, el cuidador, estar siempre pendiente de que el niño adopte una buena posición. Mira, ¿sabes que también en los hombres, el meternos la cartera de cualquiera de los dos lados, izquierdo o derecho, también puede jugar un papel importante, porque si la escoliosis es en el área lumbar, o la deformidad es en el área lumbar, al ponernos la cadera que hacemos, elevamos una nalga más que la otra. Y eso puede, lógicamente, adaptarnos. Claro, puede incrementar la curvatura. Así que, por ende, también, al analizar si la escoliosis es en el área lumbar, el simple hecho de colocar la billetera en la nalga contraria, a donde está la escoliosis, podemos mejorar la misma. Si usted padece de escoliosis, de repente tiene algún síntoma, o si no tiene y se fue a revisión, mejor consulte con su especialista, para que, lógicamente, tenga los cambios que usted necesita, y no estemos inventando con el tema de fajas y demás, que realmente no nos van a ayudar en nada. Israel Zúñiga, nuestro terapeuta ocupacional, hablando hoy un poco acerca de la escoliosis, que es bastante silenciosa, Chuka. Sí, dice que la natación es muy buena para la escoliosis. Es muy buena, porque ejercitas todo lo mismo de una forma pareja. Gracias por estar con nosotros y por esa maravillosa información sobre la escoliosis. Siempre aprendemos aquí, en la guía de tu vida.